En de marcha explosiva, comienza Karol Fajardo, los mequeques. Ya, vaya. Ah, eso, eso está bien. Segundo participante Bruni Fajardo Los Mequeques Con ustedes Colotauro Los Mequeques Cuarto participante Tercer participante Bruni Fajardo Los Mequeques Los Mequeques Otra vez, otra vez Segundo intento Darwin Fajardo Los Mequeques Darwin Kuno Fajardo Dale No, no, no No Quinto participante Quinto participante Quinto participante No, no, no Vamos arriba De nuevo Otra vez, borrala de nuevo Otra vez, dar un fardo Otra vez, dar un fardo